¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus lamentos, tantas victorias que nos rindieron tiempos violentos Y si nos persigue la muerte, no nos dejaremos alcanzar Las calles son nuestras por siempre, ¡vamos al cumbar! Vivimos peligrosamente, vamos avanzando sin miedo Orgullosos camaradas, unidos siempre venceremos Vivimos peligrosamente, elegimos nuestro camino Siempre al borde de la locura, desafiando al puto destino Vivimos peligrosamente, vamos avanzando sin miedo Orgullosos camaradas, unidos siempre venceremos Vivimos peligrosamente, elegimos nuestro camino Siempre al borde de la locura, desafiando al puto destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!